Cuando te vi yo sabía que el cielo existía Y no pude más estar sin ti Siento tu aroma en el viento No pierdo momento Quisiera abrazarte, perderme en ti Todo lo que quiero lo tiene tu ser Todos mis anhelos andan persiguiéndote Persiguiéndote Quiero amor, quiero luz Quiero un poco de ternura en mis mañanas Tu sol en mi ventana Quiero yo, quieres tú Somos dos en esta historia que se ama Yo no podría vivir sin tu amor Sin tu luz Sin el brillo de tus ojos, tu mirada Tu sonrisa llena mi alma Hoy que la luna nos mira Nos cae de allá arriba La magia de un sueño de amor eterno Siento tu aroma en el viento No pierdo momento Quisiera abrazarte, perderme en ti Todo lo que quiero lo tiene tu ser Todos mis anhelos andan persiguiéndote Quiero amor, quiero luz Quiero un poco de ternura en mi mañana Tu sol en mi ventana Quiero yo, quieres tú Somos dos en esta historia que se ama Yo no podría vivir sin tu amor Sin tu luz Sin el brillo de tus ojos, tu mirada Y tu sonrisa llena mi alma Siento mi voz, siento mi corazón Quiero amor, quiero luz Quiero un poco de ternura en mi mañana Tu sol en mi mañana Quiero amor, quiero luz Quiero amor, quieres tú Somos dos en esta historia que se ama Yo no podría vivir sin tu amor Sin tu luz, sin el brillo de tus ojos, tu mirada Tu sonrisa llena mi alma Tu sonrisa llena mi alma